Una triste noticia, ha fallecido un excelente médico de la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, el doctor Luis José Castillo Cruz. Era el director del Centro Materno Infantil de Santiago. Su muerte fue provocada por el COVID-19. No es un asombro que este virus se está llevando tantas personas en el mundo. Durante muchos años, el doctor ejerció su función profesional con una importante contribución en el ámbito de la salud y en el nivel público y privado. Considerado como uno de los activos criminalistas que ocupó importantes puestos directivos en la Asociación Médica Dominicana y en el Colegio Médico Dominicano. Las personas que conocieron al doctor, tanto en la ciudad de Santiago como en otras provincias y fuera del país, han connotado mucho pesar porque ha partido un excelente profesional de la medicina por su vocación y respeto. Estimadas condolencias a los familiares y allegados. Paz a su alma, doctor Luis José Castillo Cruz. Paz a su alma, doctor Luis José Castillo Cruz. Paz a su alma, doctor Luis José José Castillo Cruz. Gracias.